Hola, como todos sabéis, el mundo del caravaning, el mundo del campo de la naturaleza cada vez está más de moda. Todos nos estamos actualizando con ello, hay gente que está empezando a aprender a disfrutar, otros llevamos ya mucho tiempo disfrutando y bueno, Alpine en este caso, igual que otras marcas, está aprovechando el tirón. El año pasado y el año antipasado empezó ya a enfocarse un poquito al tema de caravaning, al año que viene se va a enfocar más y hoy os queremos enseñar parte del producto que tiene Alpine dedicado, por ejemplo en este caso, a Fiat Ducato. Han sacado unos altavoces, unos super específicos, unas pantallas también y os queremos explicar un poquito. Bueno, esto lo voy a explicar luego porque esto es un poquito más bien universal, pero bueno, estos altavoces son los altavoces que ha sacado Alpine, no solo ha sacado estos altavoces. Aunque no tengo aquí todo en stock, os lo quiero explicar un poquito. Esta es el salpicadero de una Ducato, de una Ducato 3, en el cual, como veis aquí, ya es la pantalla específica que ha sacado. Es una pantalla totalmente de lo más completo, tiene CarPlay, Android Auto, va a haber unas opciones el año que viene para incorporar GPS también a las radios sencillas. Estos serían los altavoces que como veis, Fiat tiene aquí un medio, aquí un Twitter y sí es cierto que si queréis un sonido bueno, está un poco carente en la zona alta de medios. Entonces Alpine ha sacado estos altavoces, como veis, es unos altavoces radiales que abren la onda. También si nos acercamos un poquito con la cámara, podéis ver el subwoofer que se puede poner, cuando tenéis aquí el portal posavasos, aquí abajo se pone este subwoofer que se puede mejorar con este amplificador que tiene controlador también. Estos serían los modelos compatibles, bueno, he dicho Ducato, pero al final una Citroën o una Peugeot es prácticamente el mismo vehículo. Con este hay un sonido bastante, bastante mejor que lo que tenéis y os va a hacer disfrutar mucho más del viaje. Vamos a abrir un poquito la caja para que veáis de lo que os hablo. Aquí te vienen pues un manual con instrucciones, con el despiece y demás. Sería una antivibración que viene. Vamos a coger la cúter para abrirlo un poquito. Quiero abrirlo para que veáis realmente el acabado que está ofreciendo Alpine con estos productos. Ya hemos puesto en, creo que en TikTok se ha subido un unboxing de un producto de una T6, el otro ya subimos una también de una Sprinter. Sobre todo de la T6 me ha sorprendido bastante porque los soportes son de metal, está muy bien. Y bueno, esto, si os fijáis, es el mismo enganche que en vuestro salpicadero. Lo podéis ver también en la foto que os he enseñado antes. Abrimos también lo que es cada altavoz. Es un altavoz para mí enfocado de puro medio, ¿vale? Aunque sí es cierto que da un poquito de bajo, simula un poquito de bajo, pero no es recomendable porque parece que tenéis el altavoz de abajo al final. Es un altavoz totalmente plano, no va a quitar visión ni va a molestar absolutamente nada. Esto es. Podéis ver aquí la bobina, el enganche y todo, ¿vale? Y esto pues tan fácil como ponerlo aquí, ¿vale? Y luego usar la rejilla propia que viene, que queda perfecta. Bueno, voy a poner sobrepuesto, pero vamos, queda así. Creo que tenemos un vídeo, me parece, en el canal de YouTube en el que instalamos unos altavoces de esto y me parece que lo llegamos a subir, ¿vale? Bueno, este es el kit que viene para Ducato. Vienen, pues, lógicamente dos parejas, uno para cada lado, ¿vale? Y este también lo hemos puesto en otra furgoneta. No me acuerdo qué furgoneta era, una furgoneta importada y conseguimos acoplarlo perfectamente. No era una Ducato y también una Gimer, creo que era caja Gimer, no me acuerdo, pero bueno, el caso que quedó también bastante, bastante bien. Bien. Y esto, bueno, he echado esto un poquito de acá y ahora ya lo guardamos. Y estos son los altavoces que no solo son de Ducato, esto ya es universal, lo podéis poner hasta en vuestra casa si queréis. Por ejemplo, suele poner mucho lo que es en el habitáculo, ¿vale? De la parte trasera, ¿vale? Mirad. Esto también son totalmente planos, funcionan muy bien, se pone en el sobremuele, no tenemos que hacer un agujero para empotrarlo ni nada, porque si aquí hacemos el agujero y lo empotramos, al final, en casi todas nos va a fastidiar a la hora de meter cosas en el armario, medidas y demás, ¿vale? Y el altavocesito es este. Si os fijáis, es el mismo que el de la parte delantera, ¿vale? Pero cambia el soporte. El soporte, si os fijáis, ya es totalmente, bueno, esto se monta aquí así, ¿vale? Y te va a quedar totalmente plano y oculto, ¿vale? Luego con su rejilla similar a la otra, no voy a desmontarlo, ¿vale? Pero queda perfecto. Entonces queda, si os fijáis, una superficie, simplemente hacemos el agujerito, lo pasamos por debajo y ya está. También son radiales, lo que hace es que en vez de estar el sonido tan direccionado hacia abajo, lo abre más, ¿vale? Esto es lo que digo, lo hemos probado y viene bastante bien. Luego también, estos altavoces, lo que digo, no son unos altavoces que podamos meter bajos. Para mí es más bien de medios y este, me estoy fijando aquí que viene ya con un condensador que va a ayudar a dar un corte al altavoz para protegerlo. Pues si tenéis alguna radio que no tenga cortes de frecuencia o lo que sea, esto no es exacto, ¿vale? Pero sí es cierto que va a ayudar mucho a que suene mejor y no distorsione tanto y demás. Estos altavoces suenan bastante, bastante bien. Y bueno, estas son dos de las cosas que han sacado específicas alpine. Tienen más, van a sacar más y creo que poco a poco esto es un producto que se va a vender muy bien porque es muy útil y sobre todo muy integrado, que es lo que a mí más me gusta, aparte de claro, el sonido que tiene alpine. Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis consultar sobre cualquier otro vehículo de caravaning o otro vehículo de diario, podéis escribirnos por WhatsApp, correo electrónico, teléfono, podéis venir aquí visitarnos que estaremos encantados de ayudaros. Que paséis buen día y nada más. Gracias. Vamos a recoger. Hasta luego.